¡Esperen un momento! Creo que todos necesitan respirar profundo. ¡Bien! Vamos a tratar de resolver esto saltando y pensando. Creo que tenemos dos problemas aquí. Sí, Trueno está tratando de poner atención, pero Almendra se pone muy ansiosa. Y eso molesta a Trueno. Me pongo ansiosa y molesta porque Trueno no pone atención. Porque hay muchas cosas que ver. ¿Y cuando te molestas y le gritas a Trueno? Pues se molesta y nunca pone atención al atrapar. Esto sí que es un gran embrollo. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos ayudar a Trueno a poner atención. Y ayudar a Almendra a calmarse. ¡Lo tengo! ¡Eso es! Yo ayudaré a Trueno a poner atención. Y yo trataré de que Almendra se relaje. Vamos a imaginar que esta piedra es una bellota. Sí, yo puedo imaginar. ¡Nerd!